Primero, estaríamos identificando al señor Mario Isla Aricoma, de 14 años de edad, quien habría fallecido a causa de un traumatismo cráneo encefálico grave, cerrado. Este señor se encontraba trabajando en compañía de su hermano mayor, en la mina Pailavivi, sección Bolívar. Es así de que en ese momento, a la caída de un planchón de roca, ha sido víctima y posteriormente llega a fallecer, casi de forma instantánea. El segundo caso, se ha logrado identificar al señor Tiburcio Choques Ramírez, de 49 años de edad, y la causa de su muerte ha sido diagnosticada con shock y polémico, hemorragia digestiva alta. Se conoce, dentro de la investigación de los que se ha realizado a los familiares, que esta persona había estado ya dedicada hace más de seis meses, con problemas pulmonares. Es así de que, a causa de este trabajo de mina que se conoce, habría agravado su situación, su enfermedad, y habría llegado a fallecer. También tenemos que hacer conocer a la población potosina, que en la ciudad de Uncía, en la localidad de Jancopalca, el día de ayer, ahora 6.40 aproximadamente, se ha identificado a una persona de unos 60 años aproximadamente de edad, donde habría estado, aparentemente, a un costado de una carretera adyacente de la ciudad, ya sin signos vitales. Es así de que se ha diagnosticado la causa probable de la muerte, la asfixia mecánica por estrangulamiento, y se está a la espera de la identificación a través de la autopsia de ley. De los antecedentes, se tiene que esta persona habría sido vista en horas de la mañana, por transeúntes, quienes dan parte a la policía, para que se desita en este lugar y pueda verificar este extremo. Dentro de las observaciones que hace la policía en este lugar, se evidencia la presencia de signos de violencia, una laceración de 17 centímetros en el sector del cuello. También se adverten algunas quemaduras en la vestimenta de este señor, de este cadáver. Y este caso se ha puesto a conocimiento del Ministerio Público para el esclarecimiento de este caso. Actualmente, el cuerpo se encuentra en el Hospital Madre Obrera de la ciudad de Laliagua. ¿Fue asesinado entonces el crónico? Se podría decir que sí, por las características que se ha encontrado en el lugar, en el cuerpo más que todo. También, hacer conocer que el día de ayer se ha registrado en la localidad de Miraflores. Se ha identificado al señor Denis Fernández Mamani, de 23 años, víctima de apuñalamiento por parte del puñado, en este caso, el señor David Villanueva Cuellar, hermano de la esposa, quien, por investigaciones que se realizan, este, en compañía de su amigo, se habría dado cita, ha mencionado, en el negocio que tienen ambos, la pareja. Y, en el interín de haber consumido bebidas alcohólicas, este puñado, que está identificado con el nombre de David Villanueva, agrede físicamente a la víctima, propinándole un puñalamiento, ¿no? causándole una herida. Y, eh, se ha diagnosticado la herida penetrante por arma blanca en la región lateral derecha. Este diagnóstico ha sido proporcionado por el doctor Jorge Luis Martínez.